Estamos en este lugar que es uno de los emblemas de Pripyat y creo que ha quedado transformado en uno de los emblemas de todo el episodio Chernóbil. El parque de diversiones que se iba a inaugurar el 1 de mayo de 1986. Es decir, cuatro días después de ocurrida la tragedia de Chernóbil. Y por supuesto, este parque nunca se inauguró. Esta vuelta al mundo es famosa. Esta es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, la sigue dando. Pero además tiene una característica. Estamos aquí con el contador, el dosímetro, para medir cuál es el nivel de radiaciones. Como ustedes ven, acá tenemos 79, es alto. El normal permitido es 36. Pero hay una curiosidad cuando lo acercamos. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado, sin que nada toque. Por eso les pido, me den un minuto para enrollar esto y acercarnos a este lugar acá abajo. Y miren ustedes. Y lo voy a dar vuelta aún más. Para que ustedes vean. Y estos son los niveles que está registrando. 570. Ese es un lugar de acumulación de radiaciones impresionante, que también es leyenda aquí, en este parque. Que todos los tours que vienen, hacen este mismo experimento. El guía les presta el dosímetro, lo ponen debajo de esa silla y les da esta medición, que es altísima. Y que indica que todavía los efectos de la radiación siguen dando vuelta por aquí. Ahora tengo, estoy caminando, me acerco a la cámara de David. Tengo. Ahí ustedes ven. 1,04. Bien, voy a seguir recorriendo otras de las partes. Acá además había antes una piscina, que por supuesto funcionaba como piscina en los meses de verano, como este, en donde nosotros estamos, en donde el calor, les confieso, es realmente agobiante. Una humedad altísima, la cantidad de mosquitos, tábanos, moscarones que hay, es impresionante. Parece un clima subtropical. Acá, obviamente, esto que era una piscina, en el invierno se transformaba en una gran pista de patinajes. Acá tenemos otro de los juegos, otra rueda, que, como ven ustedes, está absolutamente abandonada. El parque se intentó, se intentó inaugurar, pero por supuesto, en ese primer momento en el cual las autoridades trataban de tapar todo lo que pasaba dentro de Chernobyl y también de Pripyat, pero cuando la realidad llegó a la evacuación, todo el mundo se fue y de esto quedó esto, ¿no? Aquí hay otros, unos botecitos. Allá hay un juego de autitos chocadores que vamos a tratar de ver. El lugar es muy lindo, es muy hermoso. Realmente esto, además, marca la característica de Pripyat como una ciudad privilegiada. Acá vivieron 49.384 personas en el momento de la catástrofe. Y como, obviamente, este era un lugar que correspondía al desarrollo de Chernobyl, que era una joya del desarrollo nuclear de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los privilegios eran enormes. Las personas, por ejemplo, después de vivir cinco años, podían quedarse con la vivienda, con los departamentos, a gratuidad. No tenían que pagar absolutamente nada, cosa que no ocurría. Como les venimos contando, la ciudad tenía un centro cultural, tenía un cine, tenía un teatro. Y estas son cosas que no tenían todos los lugares dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y acá ven ustedes los autitos chocadores. Esta pista hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ahí, que quedaron así como estaban, ¿no? Y todo el lugar destartarado como producto. Esto, en gran parte, nos contaban del robo. La gente vino y acá robó, robó metales, robó material, cosas que después estuvieron circulando, y a lo mejor están aún circulando hoy por toda Ucrania y por las zonas adyacentes. Bielorrusia es otro de los países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ha sido fuertemente afectada por todo este fenómeno, ¿no? Miren ustedes, aquí el contador, uno, 51, alta. En todas las zonas donde hay metal, el metal junto con el carbono es un fuerte absorbente de radiaciones. Así que para que tengamos nosotros en cuenta esto. Por eso andamos, lo voy a mostrar, con esto, este aparatito que es fundamental, que absorbe las radiaciones. Toda la radiación que hay aquí es absorbida aquí por este aparato, y esto es lo que nos da protección. Y por supuesto, estamos trabajando con la orden estricta de no tocar absolutamente nada. Eso es muy importante para respetarlo aquí, para nosotros y también para los turistas. Si algo se nos cayera al suelo, la orden, la instrucción es de tomar una bolsa de plástico, y nosotros venimos con esta bolsa de plástico, y con la bolsa de plástico tomar ese objeto y llevarlo hasta el punto de control donde se entra y se sale de la zona. Esto es lo que estamos mostrando de este lugar emblemático. Quiero cerrar esta salida con la imagen. Esa es una imagen emblemática. La imagen emblemática ha dado la vuelta al mundo y nosotros estamos acá para mostrarle todo lo que el mundo aún no vio de la catástrofe de Chernobyl.